Música Tiro en las manos de la ring Todas las orillas se vienen a bailar Tiro en las manos de la ring Todas las orillas se vienen a bailar Todas las orillas se vienen a bailar Música El tacón ya se baila pegadito Moviendo el cuerpo sensual y despacito Con mucho ritmo se mueven las caderas También los hombros toditos se menean Música Y muy en alto las manos van girando Y las parejas ahora están gozando Con esta cumbia que está bien sabrosona Toda la gente la baila y se emociona Música Para todos mis amigos Música 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 Esta cumbia se baila pegadito Moviendo el cuerpo sensual y despacito Con mucho ritmo se mueven las caderas También los hombros toditos se menean Música 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 Y muy en alto las manos van girando Y las parejas ahora están gozando Y esta cumbia que está bien sabrosona Toda la gente la baila y se emociona Música Y el piquete pita Y el piquete pita Y el piquete pita Y el piquete pita Música DJ Sergio DJ Nick Dorn DJ Nick Dorn Y el piquete pita 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 Y el piquete pita